... ...parece un huerto de lo más convencional... ...con sus tomates, sus verduras, el hortelano... ...y sin embargo, no lo es... ...se encuentra en el jardín de este hotel de cuatro estrellas de Sevilla... ...productos de temporada... ...para la veraniega, pues tenemos berenjenas, calabacines, tomates... ...puramente ecológicos y que van directos a la cocina del hotel... ...según las necesidades del chef... ...cuando le va haciendo falta, pues yo le doy el aviso... ...mira, pues tenemos berenjenas, por ponerte un ejemplo... ...y pues vienen y recolectan las berenjenas... ...y en el menú utilizan las berenjenas ese día. Dicho y hecho. Hola Manuel, ¿qué tal? Mire, ¿se puede pasar por las berenjenas? La idea de crear este huerto surgió en la dirección del hotel... ...por el aumento de la demanda de productos ecológicos... ...entre la clientela. Para que el producto sea lo más natural después posible... ...que no tenga ningún pesticida. No llevan abono, ni fertilizantes, ni llevan tampoco insecticidas... ...vamos a hacer una ensalada de tomate y queso feta... ...muy refrescante para el verano... ...y con una flor de calabacín rellena de berenjenas en tempura. Mientras en la cocina comienzan a elaborar el plato... ...José Miguel sigue cuidando con mimo el huerto... ...un huerto al que se van a incorporar más cultivos próximamente... ...entre ellos plantas aromáticas... ...en la cocina está todo casi listo... ...ahora sí, para que los clientes disfruten el plato... ...de la huerta a la mesa, literalmente. ... ...ahora sí, para que los clientes disfruten la también. ¡Oh! ... ... ... ... ...